Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Vamos a hacer una epic apertura de cajas Aquí hay cajas, no hay cofres Pero vamos a intentar, bueno, no vamos a intentar Vamos a conseguir a Spy Bueno, antes de eso, estoy ahora mismo en directo en Twitch Y estoy jugando a Brawl Stars Brawl Stars ya está disponible en Android, solo en algunos países Pero bueno, igual que en iOS, en iOS también solo está disponible en algunos países Supercell ha decidido molestarnos a todos En lugar de sacarlo globalmente Pero el caso es que si no la habéis podido descargar Pasaos por el directo porque en el chat seguro que si no soy yo Cualquier persona os puede echar un cable para cómo hacerlo No hay que cambiar la dirección, ponerte una dirección de Canadá, un VPN, etc Pero es fácil, o sea, se puede hacer, es gratis Te lo bajas directamente de la Google Play Store O de la Apple Store, dependiendo del dispositivo que tengas Y así lo consigues, el canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción Y ya os digo, estaré una horita, dos horitas subiendo trofeos Pero ahora vamos a chetarnos los Brawlers Que es lo que quiero hacer Tengo 1720 gemas Y mi idea es gastarme Gastarme 1600 abriendo megabox Es decir, 20 megabox deberían ser suficientes Para que me salga el último Brawler que no tengo Tengo 20 de 21, me falta el cactus ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que me ha salido esta oferta Que es como, a ver, podría comprármelo Pero es que 800 gemas 800 gemas Son 50 euros Entonces, digo, a ver, yo ya tengo las gemas metidas Entonces, ¿por qué no lo intentamos conseguir a la vieja usante? Es decir, utilizando la megabox Si no lo conseguimos, entonces me lo compro Pero voy a intentar hacerlo por mis propios medios, chavales Voy a intentar hacerlo Abriendo cajas Vamos allá Vamos a abrir 20 Vamos a abrir 20 Vamos a ver que, además, nos va a servir de experimento Para ver qué podemos conseguir con 20 Con 20 cajas Bueno, de momento toca muchísimo oro en cada una Vale, 11 de Piper 20 de Bo Ricochet Que lo podemos mejorar casi Para esto, lo malo es que no me enseñan anuncio Para poder duplicarlo Porque si no ya estaría chetadísimo, ¿no? El anuncio El anuncio que vieras Pero, bueno Bueno, 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 bueno Oye, tocan bastantes cosas en las cajas estas grandes O sea que, creo que nos vamos a chetar mucho los brawlers Eh, os digo una cosa Lo que han puesto aquí Supercell De, de Cuando abres una caja normal De las pequeñitas Que miras un anuncio Y puedes duplicar la recompensa de algo Está súper bien O sea, creo que es muy inofensivo Y a la gente que no va a meter dinero al juego Eh, ayuda bastante Progresas el No, no el doble de rápido Porque solo te permiten duplicar Una, una de las cosas que tienes Pero bueno, pues Si justo te ha tocado muchos puntos Para mejorar un brawler en concreto Que a ti te gusta mucho Pues oye, te ves un anuncio Son 30 segundos Tampoco nadie se ha muerto Por eso Y ya está Bueno Le damos dos cajas O tres cajas, no lo sé Vale Vale Sigue sin tocarme Sigue sin tocarme Sigue sin tocarme Al final Al final voy a gastarme todas las gemas Y en lugar de invertir parte de esas gemas En comprar la oferta de Spike Voy a tener que gastarme otros 50 euros En conseguirlo Vale, no pasa nada Vamos a respirar Esto ya nos ha pasado con Clash Royale antes Y no sé por qué me tiene que estar pasando ahora también con Brawl Stars Vale Siguiente caja Piper Me está tocando muchas Piper Dynamic Ricochet Ricochet lo podemos subir Mortis lo podemos subir Y volver a subir otra vez casi Frankenstein Bueno, chaval Frankenstein sí que lo vamos a chetar ahora Tickets Ocho gemas En esta caja un poquito Bueno, ochenta y ocho de Frankenstein está muy bien Pero estoy viendo mi contador de gemas bajar ¿Cuánto necesito yo para...? Fua, tío Es que son ochocientos, ¿sabes? ¿Qué hago? O sea, o si llego a ochocientas gemas me lo compro Directamente Oye, qué poquito oro, ¿no? Ciento ochenta de oro ¿Qué estafa es esa? O sea, para compensarme me tienes que dar Me tienes que dar el cactus Dame el cactus Cuarenta de ricochet, está muy bien Pero quiero el cactus ¡Me tienes el cactus! Cactus No hay cactus Esta caja es muy lamentable Esta caja es muy lamentable Yo, si pudiera, les pediría que me devuelvan el dinero de esa caja Vale, doscientos de oro Ya empieza a estar un poquito mejor Diez para Anita Doce para Frankenstein Penny Vale, esta la tengo todavía, no me he mejorado nada O sea, que la podré subir El primo El primo, si lo sube, ya sube a nivel nueve O sea, que está muy cerca de estar maxeado Vale Vale Bueno, me dan bonus Me dan objetos Objetos de Bonificación Que está muy bien Trescientas Esta caja, pero vete Aquí, aquí va a estar el cactus Os lo digo Os lo digo Venga Quince del borracho El arquero El arquero pájaro Veintiocho Jessie La de las torres Treinta Nita Cincuenta y dos Cincuenta y dos Cincuenta y dos Está muy bien Venga, por favor Por favor Por favor Por favor Sesenta de pan Tío, la de La de skins que me podría comprar con todo Con todas estas Con todas estas gemas Vale Va otro Doscientos doce Ocho Ocho Veinte Cincuenta y seis Cincuenta y nueve Y queda un bonus Nos estamos acercando, chicos Nos estamos acercando a las ochocientas A las ochocientas gemas Y cuando queden ochocientas gemas Voy a tener una decisión muy complicada Que va a ser Bueno, tengo Vale Cuatro ítems remaining Tres No son muchos Pero uno tiene que ser el cactus Más para Frankenstein Cactus Me parece a mí que no Me parece a mí que no va a haber cactus Podría haber sido el último Pero yo ya pierdo la esperanza A ver, los bonus Me dan un poco más igual ¿Sabes? Me gasto ochenta gemas Y me devuelven seis Pues bueno Pues gracias Gracias Supongo A ver ¿Será porque tengo que aliriar esto así Para que quede Todo perfectamente simétrico? ¿Te imaginas que ahora por esto Me toca el cactus? Muy poquito oro Muy poquito oro Y muy poquitos ítems Remaining de esos objetos restantes Borracho Veintitrés Crow Treinta y uno Lo subo de nivel Eso está muy bien Más pipers Ojo, ochenta y ocho Chaval O sea, me está Me está lanzando indirectas el juego Pero es este Desde que me han salido Ciento cincuenta y nueve monedas de oro Yo ya sabía O sea, dos tickets de esos O sea, ¿a dónde voy yo con dos tickets? Vale Esta caja Es la última que puedo hacer Con más de ochocientas gemas Después No hay vuelta atrás en la decisión Después no hay vuelta atrás en la decisión Vale Diecinueve de Bo Darryl Brock Poco Oye, poco está muy bien Casi no me ha salido nada de poco Diez gemas Bueno Me ha salido barata esta caja Pero Me falta Vale A ver, estoy en ochocientas setenta y siete A ver Si abro una caja y me salen tres gemas Sigo teniendo luego otra oportunidad De volver a pensármelo Así que vamos a jugárnosla Y vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que podemos hacer aquí Doscientos y siete de oro Vale Esta caja promete Esta caja promete Once de Bo Ya voy con cuidadito, tío Ya voy con cuidadito Vale Poco treinta y cuatro Me estoy poniendo nervioso Queda un Un item remaining Tiene que ser el cactus Tiene que ser No, tío Ricochet No Cuarenta y seis En cualquier caso Vale Cinco de estas Y me dan tres gemas justas Me dan tres gemas justas Que necesitábamos Para que Nos lo podamos volver a pensar Ah, no, no, no Se quedan ochocientas O sea Qué hacemos Qué hacemos O sea Lo compramos ya Y Que le den por saco O seguimos abriendo cajas Fijaos que tengo ahora Para abrir diez más O sea Que al final voy a abrir Más de las veinte Que tenía yo pensado abrir Bah Ahí hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Tenemos diez oportunidades Trescientos quince Esta es Tengo el feeling Esta va a ser Esta va a ser Esta va a ser Tres Quedan tres Item remaining Tres cosas Dos cosas Quedan Venga Dámelo Va a ser el último Va a ser el último Pero lo presiento Lo presiento No, tío, no A ver, Tara Que está súper bien Cuarenta y un puntos Para subirlo Esta caja ha estado muy bien Pero no tenía No tenía el cactus En su interior Que es lo que estamos buscando Vale, esta no tiene Muchas monedas Será 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 que no me está saliendo Porque No tengo conmigo Al cerdo Al cerdo fantasma O a la bola del ocho Podría ser Cincuenta para crow Dos bonus Y tres gemas El contador de gemas Está bajando muy rápido Tío No, pero a ver Tiene que salir No, o sea No puede ser Sale hasta en cajas gratis Sale hasta en cajas gratis A mí no me times A mí no me times Diecinueve Cuarenta y uno Sesenta y tres Tres tickets Me estoy quedando sin gemas Me estoy quedando sin gemas Y eso no me gusta Trescientas sesenta y seis Aquí está Aquí está Voy a por el cerdo fantasma Vale, ya estamos donde lo dejamos Me he traído La bola del ocho El cerdo fantasma Y la oveja de Haidey Vale, o sea No tengo más cosas aquí Que me den suerte Bueno, tengo una caquita de whatsapp ahí Pero es que ya no me caben más en las manos Vale Se viene Voy a pillar el soporte Voy a poner el Teléfono en el soporte Aquí Se viene Le estamos rezando a todos los dioses que conocemos Vale O sea, no hay No hay más No hay nada más que nos pueda dar más suerte Estoy loquísimo, tío Vale Piper O sea, siempre nos está saliendo Piper No pasa nada Confío en vosotros, eh Confío en todos vosotros Tara Madre mía Quedan Quedan dos ítems Quedan dos ítems Cerdo Dale Frótale ahí con la nariz Eso es Queda un ítem Queda un ítem Vale No me estáis sirviendo de mucho Vamos a confiarlo todo en la bola del ocho Que al final es la que Es la que trae suerte Los peluches son una estafa Los peluches son una estafa Funcionaban En Clash Royale funcionaban Oye, estoy pisando el cable Y Y vamos a A liar el vídeo En Clash Royale funcionaban Pero en Brawl Stars Tengo que encontrar mi nuevo fetiche Necesito Necesito un cactus Yo creo que un cactus real Para invocar al otro cactus Tío, es que me quedan 3 horas y 30 minutos Esto sí que es jugar al límite Vale Vamos allá 200 Me va a salir en la última caja que abra Es que lo estoy viendo ¿Por qué a este juego le gusta hacerme sufrir? Bueno, a este juego no A esta compañía Supercell en general Vale Nada, queda un bonus ya 4 tickets Ahora, eso sí Estoy consiguiendo Estoy consiguiendo Rayitos para mejorar Los Brawlers Que no veas Vale 8 de Bull ¿Esto qué es? Si esto te toca en una caja gratis Y esto también A mí no me estafes, eh 38 Me merezco el cactus Me merezco el cactus 43 de Brock 6 tickets Vale Estamos en 320 Me quedan Me quedan 4 cajas, eh O sea El cactus ese va a ser una princesa Una princesa 2 Jessie Es que ya voy hasta rápido casi Darryl Jolín, 60 para poco Me alegraría más Si tuviera un cactus Vale, no 90 para Piper Pero ¿a dónde voy Con tantas Piper? Si no la quiero usar tanto Dios Me quedan 3 Me quedan 3 Me quedan 3 Ricochet Jessie Brock Queda 1 Va a ser este Tío, 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 tío No, Frankenstein no Dame el cactus Dame el cactus Vale Me quedan 2 cajas O sea Tengo 7000 monedas de oro ¿Qué voy a hacer con tanto oro? Bueno, ahora vamos a mejorar Todos los brawlers que tenemos El primo, 15 Tara, 20 Crow, 24 Quiero llorar Quiero llorar 56 de Frankenstein Y ya vienen los bonus 2 y 3 Queda la última caja, chavales Esta, esta es mi última oportunidad O sea, tenía 1700 gemas Sí, sí Tap, tap Tap, tap Un tap en la cara Te voy a dar Como no salga aquí No puede ser Quedan 3 Quedan 3 Quedan 3 ítems remaining Dos Dos objetos más Yo me cago en todo, eh O sea Es que no va a estar Es que no va a estar Psicología inversa No, no, no va a estar No va a estar No estaba No estaba ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Que me has hecho todo el lío Supercell Mira, escuchad Yo el cactus ese lo voy a tener, eh Yo el cactus ese lo voy a tener Cueste Cueste lo que cueste Vale, eh Mira, aquí hay otra caja Y me dan 350 gemas Que me sirven para Para llegar a esas 800 Que pone ahí Vale, ya está todo listo Y con el símbolo del wifi O sea Esta es la caja Esta va a ser la caja 200 Eh, promete Promete A ver Nita Muy bien Frankenstein Crow Barley Queda uno No, tío, no Confiaba en esta oferta Confiaba en esta oferta Ay Y me dan 3 gemas Y me dan 3 gemas Ah, tengo otra Tengo otra Vale, 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 vale Pues esta va a ser Este, eh ¿Qué os jugáis? Me voy a comprar los 700 gemas estas Para tener, para comprarme el spike Y me va a salir ahí Segurísimo Vale, está todo listo Vamos allá Esta es la caja Esta es la caja 294 Salen más En las cajas estas que compras Salen más cosas 8 Are you kidding me? 8 12 Esto se merece un cactus Esto se merece un cactus Dame el cactus Dame el cactus No te hagas el remolón Sé que es la última Pero ese es el cactus Es el ricochet De las narices Sí, dame bonus Dame, dame, dame historias Que no quiero Chicos Hay, o sea El universo nos ha mandado Suficientes señales Como para que compremos el cactus 49 tickets Y 555 de oro Cactus Ven aquí, maldito Ven aquí Ay, qué mala suerte hemos tenido Tío, como siempre Como siempre Bueno A ver, tenía que hacerlo Tengo que comprarlo sí o sí Porque esto me supone Desbloquear absolutamente A todos los A todos los brawlers Que tengo ¿Vale? Este lo tenemos nivel 1 Hombre Si lo hubiéramos sabido Hubiera primero Comprado el cactus Y luego abierto todas las cajas Porque seguro que me ayudan a tocar Las, como se lo llaman Powerpoints de estos Los rayitos rosas Y podría haberlo mejorado mucho más Pero bueno No ha sido el caso Y nos la hemos jugado Y ha salido mal Y ya está, tío O sea, a veces te la juegas Y sale mal Pero bueno En fin, chicos Vamos a probar Voy a probar el cactus Y voy a subir Todos estos brawlers Como digo En el directito Que estaré haciendo Pues cuando suba el vídeo Si eres de los primeros en venir Pues te puedes pasar Que no eres de los primeros Si llegas un poquito tarde Pues ya sabes La campanita de YouTube Y estas cosas Para que te notifiquen Y luego sígueme en el canal de Twitch Que lo tienes abajo en la descripción Que Twitch sí que notifica Siempre que hago directo Pues te llega un email Y si puedes venir bien Y si no, no Hago de Brawl Stars Clash Royale Clash of Clans Fortnite Aunque soy muy malo En fin De lo que queráis Nada más por mi parte, chicos Espero que lo hayáis pasado bien Con la apertura de cofres Yo no me lo he pasado tan bien Sinceramente Pero, pero, pero Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Vosotros me entendéis Pero bueno Tengo que dejar de abrir cosas, tío O sea La princesa ya me mandó señales Y dije No, no Voy a seguir haciendo cosas Y me pasó luego Con el dragón infernal Con chispitas Con el leñador Me pasó con todo Entonces Tengo que dejar de hacer estas cosas Ya, ya, ya Ya está, ya está Decidido En fin Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao